Me lloraría, puedo quererte, pero no la quererte Porque un amor tan fuerte, como tú no se olvide Me dije al DJ que ponga la canción Que me rompe el corazón, la del amor de mi vida Llevo aguantándome la respiración Que mierda de situación, que mierda la despedida Puedo besarte, pero no desbesarte Yo no puedo soltarte sin abrirme una herida Puedo quererte, pero no la quererte Porque un amor tan fuerte, como tú no se olvida Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tu beso se me grabe Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que tu beso se me grabe Quisiera que tu beso se me grabe Bueno, pero otra vez voy a comerte otra vez Quisiera que tu beso se me grabe 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 Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que tu beso se me grabe Quisiera que tu beso se me grabe Quisiera que tu beso se me grabe Quisiera que tu beso se me grabe